Salgo del Politécnico José Gregorio Martínez, graduada de Informática, Bachiller y Técnico Medio. Trabajo en el Centro de Estudios Ambientales con 19 años, casi 14 años en el centro. 14 años de formación, de crecimiento en los que no me he detenido en ningún momento. Desde la experiencia con la que había salido de la escuela, tenía habilidades para el dominio de los sistemas de información geográfica. Me dio posibilidad, paso, a seguir creciendo profesionalmente. Seguir creciendo a graduarme de ingeniera, seguir creciendo a graduarme de una maestría, en manejo integrado de zonas costeras, que me acercó muchísimo a lo que es el mar y los procesos que ocurren en estos ecosistemas. Justamente el no ser graduado de una especialidad de ciencias básicas, pero la fortaleza era las personas que tenían alrededor mío, que sí son excelentes profesionales y vienen de cada una de esas ramas de las que yo tenía que tomar conocimiento y aprender. Y me di a la tarea de aprender. Y más viniendo de una rama que no tenía mucho que ver, para mí era el doble de esfuerzo, poder entender los procesos biológicos, los procesos físicos, geológicos, los químicos que ocurren, sobre todo en el océano, yo tenía que empezar a estudiar cada una de ellas y no quedarme por debajo del nivel. O sea, llegar a entenderlas, a poder hacer análisis, poder dar resultados concretos. La meta era crecer y en algún momento yo también poder ser referente para otros jóvenes. Eso espero en algún momento poder hacerlo. Me fui metiendo en este mundo que me encanta. Actualmente estoy desarrollando un doctorado, un doctorado en Oceanografía, en colaboración entre el Centro de Estudios Ambientales y la Universidad de Concepción Chile. Doctorado que se está desarrollando en la Bahía de Cienfuegos, con un enfoque hacia los procesos de productividad primaria, los procesos de la salud que presenta este ecosistema, desde las técnicas del sistema de información geográfico y la teledetección, el uso de imágenes satelitales. Son herramientas muy potentes para la identificación de procesos en estos ecosistemas que son amplios y que obligatoriamente los métodos que conocíamos anteriormente eran muestra o in situ, que son altamente costosos desde el punto de vista económico y demandantes para la persona que lo tiene que hacer. Hemos estado haciendo estudios de la variabilidad de la extensión espacial y de la salud de los ecosistemas de Manglar dentro de la provincia desde diferentes imágenes satelitales y tecnologías. Estoy feliz de haber participado en un proyecto que fue de alcance en la Plataforma Sur de Cuba, un proyecto que tocó el tema de circulación, transporte y cambio climático en estas plataformas. Fue un estudio muy interesante de cuatro años, un proyecto que dio como resultado un atlas de mapas de trayectorias. Ahora estamos trabajando en un proyecto de colaboración con el gobierno italiano para la realización de los mapas de hábitat de biotopos de Manglar, pasto marino y arrecifes coralinos. He tenido la oportunidad de estar estos últimos tres años en Chile haciendo el doctorado a tiempo completo porque es un doctorado a tiempo completo, pero he ido buscando la manera, las vías para estar acá, para seguir vinculada al centro porque tenía responsabilidades importantes en proyectos que estaban en desarrollo. Aún estando en Chile estoy estudiando a Cuba porque mi proyecto de investigación es en la Bahía de Cienfuegos, es para el ecosistema Bahía de Cienfuegos, es para nuestra provincia, es para Cuba, porque adicionalmente va a salir una metodología de ahí que se puede replicar en toda Cuba. O sea, esa es la idea. Mi sueño a corto plazo es graduarme como doctora en ciencias oceanográficas y poder devolverme a Cuba y enseñar, contribuir. Yo nací muy cerquita del mar, no pensé que iba a ser una científica que además se dedicara al mar, pero terminé siendo una persona que ama el ecosistema y que le encanta todo lo que tiene que ver con los procesos que se desarrollan en él y afortunadamente he tenido la posibilidad de formarme en eso. Entonces, feliz, feliz con el crecimiento. No pensé que fuera a llegar aquí, no estaba en mis metas, pero ha sido un resultado muy gratificante. Laura del mar. Gracias. Gracias.